El Santo Rosario Viernes 5 de Julio Sean todos muy bienvenidos a este día en el que nos vamos a encontrar con el Señor nuevamente para rezar este Santo Rosario Ahí, viendo esta imagen de la Virgen una imagen que muestra una figura tierna una mirada de amor tal vez el material no permite que lo apreciemos bien pero es una mirada de una madre de una Virgen tierna de una mamá amorosa que está feliz por sus hijos gracias por estar hoy el día de hoy viernes rezando con nosotros el Santo Rosario entreguémosle todo a nuestro Dios entreguémosle todo al Señor para que Él sea el que nos guíe en este día hoy ya estamos terminando la semana para muchos la semana laboral termina hoy para otros mañana pero ya lo logramos el Señor nos dio la fuerza para terminar esta primera semana de Julio con amor así que entreguémosle nuestra vida nuestros sentimientos pensamientos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos sigue el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Jesús mi Señor y mi Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar la vida eterna Amén el Santo Rosario del día de hoy viernes viernes en los misterios dolorosos lo vamos a entregar especialmente por los niños por todos los niños todos los niños del mundo pero especial muy especialmente por los niños que sufren por los niños que no tienen que comer por los niños que sus padres los abandonan por los niños que están solos en este mundo todos esos niños que sufren todos esos niños que lloran porque tienen hambre porque tienen frío porque les duele algo entregale al Señor una oración desde tu corazón desde el fondo de tu alma pidiéndole por todos los niños los niños no nacidos los que son abortados los que son destrozados en el vientre de su madre son martirizados por los niños que los traen al mundo a sufrir que sus padres nunca están que se van del país y los dejan a cargo de otra persona Señor yo te entrego una oración muy especial por estos niños bendícelos tú con tu poder con tu gracia con tu amor derrámate en gracia sobre ellos porque lo necesitan porque necesitan tener una fuerza necesitan tener mucho amor te los entrego todos a ti en especial por ese niño que tengo en mi corazón en esa personita que estoy pensando que tú la conoces tú la conoces muy bien y la amas mucho por esta niña que es una alegría para nosotros pero que esperamos no tenga muchos dolores después te pido por todos y cada uno de los que estos hermanos están escribiendo o están pensando en su corazón porque todos los que vamos a hacer este santo rosario pensando en esos niños que tanto necesitan tú vas a escuchar estas oraciones te lo entrego por ellos Jesús te lo entrego por ellos mamá te lo entrego por ellos Padre Celestial derrama tu Espíritu Santo sobre ellos sobre nosotros para nosotros saberles dar el verdadero amor que ellos necesitan y para que tú les des todo lo que ellos necesitan para vivir todo ese amor y esas gracias que sólo tú puedes darles los misterios los misterios que vamos a contemplar el día de hoy Señor son los misterios de dolor este primer misterio Jesús es la oración que tú hiciste en el huerto de Jefsemaní tú elevaste una oración al cielo tú elevaste una oración al Padre para que te quitara los dolores que tenías para que quitara de tu corazón las incertidumbres el dolor la desesperación tú oraste para que el Señor te diera fuerza hoy nosotros oramos especialmente por estos niños para que le quites la desesperación para que le quites la desesperanza para que crean en ti para que seas tú Señor tú sólo tú el que los guíe el que los ame el que los llene de su amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén María tú eres madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos madre nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sea amado y adorado en todo momento jesús en el santísimo sacramento o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén el segundo misterio que contemplamos es la flagelación de nuestro señor jesucristo míralo cuánto dolor sufrió cuántos azotes recibió míralo él está ahí esperando a recibir el siguiente azote el señor se preparó para este dolor pero no fue tanto el dolor físico sino el dolor espiritual tú sientes dolor de verdad por los que sufren en realidad tú sientes dolor por los niños que sufren piensa un poco en ellos si sientes dolor si sientes tristeza si sientes desesperación entrégasela al señor que él sabrá qué hacer con todo esto entrégasela en serio entrégasela dile señor te entrego ese dolor que siento por personas que ni siquiera conozco o te entrego ese dolor que siento señor por estos niños que sí conozco por esta familia que necesita de ti señor escucha mi oración que te llamo ten piedad ten piedad ten piedad de mí ten piedad de nosotros ten piedad de estos niños y así con ese dolor en tu corazón dile a él haz tú lo que quieras señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén maría eres madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos madre nuestra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El tercer misterio que contemplamos hoy, de estos misterios dolorosos, es la coronación de espinas. Señor Jesús, en este misterio, todos tus dolores, los dolores de cabeza. Entrégaselos al Señor, dolores de cabeza, tanto físicos como, como se dice por ahí, es que esta persona me causa un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza. Todo eso, entrégaselos al Señor, para purificar tu alma, para purificar tus pensamientos y sentimientos. Entrégaselos. No te quedes con eso, de nada sirve. Hay personas que sufren muchísimo más, y tú te vas a quedar con eso sufriendo. Piensa en esos niños, que sufren tanto, y deja todo, todo atrás, todas esas cosas que no te sirven. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El cuarto misterio que contemplamos es Jesús cargando con la cruz. Amado Jesús, enséñanos, enséñanos, permítanos encontrarnos con nuestra cruz, enséñanos a llevarla, enséñanos a cargarla, enséñanos a abrazarla. Porque es la cruz que cada uno debe de llevar. Nunca creas que tú eres el más atacado, el más dolido, el que tiene más carga. No. Cuenta una historia que el Señor iba con su cruz camino hacia el cielo. Iba en el camino con su cruz, pero se quejaba y se quejaba porque su cruz le pesaba mucho. Así que el Señor le hizo en el camino que parara para una choza donde habían muchas cruces. Y le dijo, mira, aquí están todas las cruces del mundo. Escoge una, te doy la oportunidad de que cambies de cruz. Listo. El hombre contento dejó su cruz donde cuando entraba, entró y empezó a buscar. Buscaba y buscaba y buscaba. Y todas las que cogía pesaban demasiado. Cogió una pequeña, muy pesada, una grande, más pesada aún. Otra mediana y pesaba muchísimo más. Hasta que por allá en un rincón, en una puerta, se acercó, la vio y la cargó. Se sintió cómodo y dijo, me voy a llevar esta. El Señor le respondió, mira, con esa cruz fue con la que tú entraste. Así que, cógela, abrázala y sigue. Tú, abraza tu cruz. Es que tu cruz es la que tú puedes cargar. Es el peso de tu vida. Es lo que el Señor escogió para ti. Porque sabe cuáles son tus capacidades. Así que, no tengas miedo. Avanza. Porque cruces, peores hay. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Acá sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. María, eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todos los pecadores, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El quinto y último misterio que contemplamos es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La cruz y la muerte. Señor, nos amascas al extremo. Y qué extremo tan impresionante. Cómo una persona va a dar la vida por todos. Cómo una sola persona se va a crucificar para salvar a toda la humanidad. Cómo un solo hombre puede hacer esta semejante hazaña. Señor, que por los méritos de tu crucifixión y muerte, seamos purificados, seamos amados, seamos salvados. Que por los méritos de tu pasión y de tu pasión y de tu pasión y de tu cruz, de esa crucifixión y muerte, ellos sean salvados de las garras del pecado. De las garras de la muerte y seas tú el que los lleve. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Pidámosle al Señor que nos regale la gracia de amarlo siempre y pidamos en esta oración por el Papa, por la iglesia, que nos acompañe y que la iglesia sea también un medio para ayudar a estos pequeños, a estos niños. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y por último, entregámosle a la Virgen todo nuestro amor, para que, por el rezo de este santo rosario, si el Señor nos ha querido regalar alguna gracia, ella sea la custodia de estas gracias. Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos amas tanto como una verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Amén.